A ver a sacar soparejitas Seguimos, seguimos Que viva el santo Señora Marisol Flores Hoy tienes que bailar Hoy tienes que llorar Cuando se trata de llorar llora mamita linda De alegría, de emoción Y cuando se trata de reír hay que reír Porque la vida es pasajera Que viva el santo Ahora que me vas a decir Como quieres que te olvide muchachita de mi vida Como quieres que te olvide muchachita de mi vida Yo no quiero olvidarte Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo A ti solo, Rubéncito Yo no quiero olvidarte Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo A ti solo, amorcito ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que te olvide? Si tú eres la única en mi vida ¿En serio? Eres la única flor en mi vida ¡Guau! Gracias mi amor Seremos Felices Por nuestros hijos Por nuestras hijas Que viva el santo Que viva el santo No lo hagas ¿Por qué quieres matarte? Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo A ti solo, Rubéncito ¿Por qué quieres matarte? ¿Por qué quieres matarte? Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo A ti solo, Rubéncito Si no me quieres Yo te querré Si tú me amas Yo te amaré Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Corre tirarme Se acabará Si no me quieres Yo te querré Si no me amas Yo te amaré Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Corre tirarme Se acabará Es mejor así, ¿no? Solucionar problemas Y cada quien se va por su lado ¡Eso! ¡Que viva el santo! ¡Que viva el santo! ¡Vamos! Amigo, Stanislaw Imaginariamente El señor Stanislaw le canta A la señora Marisol ¡Que viva el santo! ¡Rá! 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 ¡Vamos, maestro Coquito Vargas! Mira cómo toca, cómo toca Esa es manito, a ver Pica, pica, coca A ver, que baile, coco ¡Que venga, coco! ¡Que pase, coco! ¡Que venga, coco! Toca, 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 toca ahí Así como te enseñé, coco ¿Te acuerdas? ¡Eso! ¡Así, así! ¡Uy, yo voy a llorar! ¿Cómo baila Aquiles? La familia Conde, labio Labio Conde ¿Cómo baila el señor Alejandro Quispe Paukar? ¡Sí, sí! La señora Leonarda ¿Dónde está, mi amigo? ¡Carlos Galín! ¡Saludos, amigo! ¡Un abrazo! Y la señora Capi ¡Eso! ¡Ay, Nachata, tú, su chacu y cunchi! ¡Yacta, chingo, su chapi! ¡Comen 24 de agosto en Cancha Cancha! ¡Así es nuestro Yapui, ¿no? ¡Eso! 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 ¡Eso pronto va a estar en nuestro pueblo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplauso, bravo, bravo!